Yo soy loco cuando lo muevas bien Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se termina modando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Se termina modando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Yeah, 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 yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Nunca encontraré Y yeye, es que tú eres mi bebé Y yeye, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termina morando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termina morando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Ay, broma, bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá, cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Pero encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Ay, yo, chinky, la mame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero